...le haga continuar haciendo aquello ilegal o prohibido o mal visto por la sociedad. José Manuel Pardillo, ¿cuánto dinero le cuesta al Consorcio de Transportes de Madrid lo que podríamos englobar dentro del llamado comportamiento incívico? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir diferentes tipos de incivismo. Uno, que no quiero llamarle leve, sino lo que podríamos llamarlo falta de educación o falta de cultura o grosería, como puede ser fumar donde está prohibido, tirar papeles, etcétera, etcétera, con lo que yo creo que claramente es vandalismo, que es romper por romper sin que la persona que lo rompe obtenga ningún beneficio. Entonces, eso como costes directos para la Administración, y quiero recalcar, como bien se ha dicho antes, que la Administración, su dinero, proviene de los ciudadanos, pues podríamos hablar del entorno de los 2 millones de euros anuales. No es una cifra, aunque es grande, podríamos decir tan escandalosa. Ese sería el coste directo, pero es que cuando se pinta un tren o un autobús se le rompe la luna, etcétera, no solo es lo que vale la luna, lo que vale volver a pintar o adecuar el tren, es que ese medio de transporte queda inservible. Entonces, ese otro coste es el que realmente es muy importante. Y además, fundamentalmente, es todo el dinero que hay que invertir en aumentar la vigilancia. No es tanto el coste, como digo, directo del destrozo, como el de dejar fuera de uso esos medios de transporte y como todo lo que hay que invertir en vigilancia. Esas son cifras impresionantes. Quiero tomar como punto de partida una cosa que ha dicho Javier Bernal para invitarles ya a que comience el debate y empiecen a cruzarse opiniones y puntos de vista. Es decir, prohibir es malo. El ser humano se revela contra toda prohibición. Es decir, toda prohibición termina generando el comportamiento que quiere evitar. Profesor Carbonell. Vamos a ver. Hemos dicho antes que hemos pasado de una etología animal donde su comportamiento es un comportamiento que se ha aprendido por relación con la ecología y entre estos animales durante muchos años. Que es un comportamiento que ha funcionado. Si posiblemente aplicáramos lo que entendemos por civismo a un grupo de primates, por ejemplo, chimpancés, o gorilas, o orangutanes, encontraríamos muchas normas que las respetan mucho más que nosotros. Pero hay una diferencia. Y cuando en la introducción se estaba discutiendo aquí, son que ellos no tienen bienes y nosotros sí tenemos bienes. Es decir, nosotros hemos socializado nuestras relaciones de manera que tenemos metros, autobuses, paredes en que pintar, etc. ¿Qué ocurre? Que es sobre esto que intervenimos. Como modificamos el entorno a través de lo que hacemos con la tecnología y generamos grandes cantidades de materiales de interposición que nos afectan a todos, cuando intervenimos sobre eso empiezan a haber los problemas. También cuando nos dirigimos, por ejemplo, en malas condiciones, pues a un ciudadano que es un congénero tuyo, o a tu progenitor, o a tu hermano, o a un amigo. Que eso forma parte de la pérdida de capacidad de relación que el ser humano sufre como consecuencia de esta pérdida de valores, pero que yo repito, ya no es una pérdida de valores, es una pérdida de la... porque aún no ha nacido la conciencia crítica de especie. Es decir, ahora en este siglo y en el que viene, en este milenio, la especie humana, una sola que hay en todo el mundo, tiene que generar un modelo de planetización que vuelva a reestructurar y generar relaciones nuevas. No se puede construir un edificio sobre cuestiones viejas, ni prohibiendo, ni construyendo normas, si no hay un concepto abstracto general de especie, podremos solucionar a medio y largo plazo este problema. Vamos a tomar como punto de partida la realidad más inmediata y yo les quiero someter a una pregunta. ¿Tenemos una sociedad mal educada? Sí. Hablo de la española. Sí, indudablemente, es una sociedad mal educada. Yo ya dije antes que lo fundamental es eso. El civismo es una cuestión de educación. Y no se trata, indudablemente, frente a las prohibiciones, uno reacciona. Pero no se trata de prohibiciones, lo que hay es que inculcar, no prohibiciones, sino obligaciones de respeto y de comedimiento, que es lo que consiste fundamentalmente la educación. Hay un problema gravísimo de la educación que se está generando, es que las familias están abdicando de su función educadora. No se educa en la familia, se ha lanzado eso hacia la educación pública, hacia los colegios públicos. Donde, por otra parte, entró en un cierto momento el afán de la permisividad, de que todos valemos lo mismo, aquí no hay diferencias y entonces eso se empezó a malear y a estropear. Hay hasta un hecho que quizá convenga tener muy en cuenta. La primera, la convivencia fundamental, el individuo, la aprende justamente en la familia. Y antes había familias, familias numerosas. Antes el individuo era fundamentalmente alguien que tenía cuatro, cinco, seis o más hermanos. Y tenía que aprender, aprendía desde la casa y desde el principio, que, en fin, que él no estaba solo en el mundo y que había unos límites hasta donde llegaba su libertad, porque, si no, atropellaba la de sus propios hermanos. Ahora, lo que existen son familias de hijo único. Es decir, no hay más hijos únicos ahora de los que ha habido jamás en la vida. Y antes, hace años, cuando se hablaba de alguien, de un hijo único, hombre, era siempre una desgracia, no habían podido tener más hijos. Pero ese hijo único tenía una educación, se consideraba que era una especie de bicho raro. Pues ahora resulta que estamos llenos de niños únicos que ni los educan en casa, ni aceptan la educación escolar y, desde luego, acaban haciendo la primera barbaridad que se les pone por delante, sobre todo si ven que se hace y ven también que no hay sanción. Profesora Herrera. Sí, yo digo, me parece muy interesante esa postura. Bueno, sobre todo, más que una postura, es una realidad, creo, eficiente. Me parece que la familia es un ámbito de educación insustituible. Me parece que ni todo está de la de la familia, ni todo de la de la escuela. Cada una de las instituciones tiene su ámbito de educación. Se educa en una empresa, se educa en la vida política. Es decir, nosotros miramos a nuestros políticos cómo hablan en el Parlamento. Es decir, cómo se dirigen unos a otros. Todos nos educamos mutuamente en sociedad. Pero volviendo al tema este de la prohibición, que me parece tan interesante. Supongamos que ahora solo tenemos familias de hijos únicos. Como estamos en una sociedad de este tiempo, que es lo que también estamos en una sociedad de este tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Cuando las personas quizás no tengan un ámbito familiar tan seguro. Es decir, ahí hay una cosa muy clara. Es decir, o te limitan o te limitas. Es decir, esto en alguna ocasión algún alumno mío me lo decía. Yo soy rico, pero me he autolimitado. Porque soy rico de familia, pero yo me he autolimitado. ¿Por qué? Porque entiendo que para mí es mejor. Yo es que ahí estoy en un camino de reflexión personal muy grande que tenemos que hacer todos. Antes también comentábamos. Es que el chico de 15, 16 años, pero yo te diría de 30, no sabe cómo reflexionar. No tiene ámbitos de reflexión. Es decir, la familia es uno. ¿Qué otros ámbitos de reflexión tenemos? Es decir, también yo pensaba, digo, la opinión pública, por ejemplo, que es un ámbito de reflexión insustituible. Hoy en día es insustituible. Nuestra sociedad está sí constituida. Es decir, no puede, puede hacerlo, puede lanzar mensajes contradictorios, pero cómo decirle al ciudadano que la espontaneidad es fantástica, que la libertad es espontaneidad, solamente espontaneidad. Jamás hablar de responsabilidades, de deberes, de obligaciones. Y luego decirle que cumpla la ley. Es decir, esto me parece interesante, ¿no? Es decir, Javier. Sí, pero bueno, a ver, un pequeño apunte a esto. Imaginemos, pues, el caso de las pintadas callejeras, el tema del graffiti. Si lo analizamos, nos damos cuenta que siempre es propio de grandes núcleos sociales, grandes ciudades. Por lo tanto, no es que quieras culpar a aquel chico joven que comienza a pintar graffitis, sino que el motor que lo hace, creo que viene un poquito por esa masa social. Si te vas a un pueblo de pocos habitantes, aquello no arranca de esa manera, ¿no? Es más limitado. ¿Qué nos encontramos? Que en la sociedad hay una serie de elementos, como la gran cantidad de información que fluye a través de un chico joven, ¿no? Televisión, internet, el gran acceso, la facilidad de acceso que tiene cualquier medio. Todo esto se suma a ese bombardeo que recibe, esa mente aún no cultivada, ¿no? Ese chico que ve la tele como su ídolo de la música, viste de una determinada manera, hace un tipo de pasos, de baile, de comportamiento. Todo ello influye. Por lo tanto, estamos culpando a que el padre no le deje ver esto, a que la tele no se dé esto, ¿qué es, en realidad, no? Vamos a entrar, Javier, si te parece, en el tema de la televisión. Sí. ¿Qué contribución a la mala educación ha hecho la televisión? Hablo sobre todo de la telebasura, y hablo sobre todo de esos programas en los que se exhibe de una manera impúdica la más profunda intimidad. Yo creo que ha hecho mucho daño para todo este tema del civismo, y no solamente para el tema del civismo, sino para el tema moral, para muchas situaciones que se encuentran, o sea, que se encuentran normales, y yo creo que no lo son. Y yo estoy, y esto que tú dices de la prohibición, yo estaría en contra, para vivir ha de haber unas normas, unas normativas, evidentemente que dice que los animales cumplen mejores muchas veces las leyes que los hombres, y esto estoy de acuerdo. Pero hemos llegado a un momento, yo creo que también, en que yo el otro día leía que un profesor venía de dar precisamente unas clases sobre ética y civismo, y se encontró en el campo universitario unos chavales, bueno, unos chicos, que bebían cerveza y se la tiraron encima. Entonces este profesor se quedó parado, no supo qué decir al momento, pero después le dijo, mira, dice, es que esto es una cosa que a mí me la has hecho, y yo, por ejemplo, pienso que es una cosa mal hecha, pero a qué persona le hagas, te da un cuchillazo. Y entonces, después del incibismo, viene la violencia, que es incluso otro paso más. Por tanto, si nosotros, desde, como dice el señor Salvador, desde la familia, con todas las dificultades que comporta, desde la escuela, desde, además, buscar otros sitios. Aquí no sean, por ejemplo, centros que pueden haber de ocio, que esto es importante, toda la educación en el ocio. O sea, yo pienso que la juventud, en un sitio u otro, pues ha de expansionarse, ha de buscar caminos para su expansión, para su vida. Seguramente, que si hubiesen, pues, unos centros donde él ya hay, pero quizá no están acondicionados para las necesidades del chico. Si hubiesen unos centros que estuviesen acondicionados, pues a lo mejor, en vez de hacer esto de los trenes, se harían en otro sitio. O sea, que hay muchísimo, yo creo, que todo influye de una manera importante. Desde, y al final, pues la televisión, yo que sé, el pasearte por la calle, el ver que, por ejemplo, el perrito, como salía aquí, pues hacía sus necesidades en medio de la calle y no pasaba nada. Todo, por ejemplo, la educación fiscal, que es otra, incívicamente deportarnos, porque si no, pues hay muchas cosas que el Estado no puede hacer. Es innumerable. Eudal, estoy relacionando, intentando relacionar lo de la familia con el fuego, con la televisión, para que podamos tener elementos diacrónicos explicativos cuando estamos discutiendo. El fuego de la televisión es un tópico que se utiliza en muchos antropólogos, arqueólogos, para explicar, pues, comparar, ¿no? Que la televisión es el fuego moderno. Pero no es exactamente así. El fuego permite un elemento de interacción entre las personas, porque el fuego solo juega un rol de radialización. Es decir, o como jugaban las casas de países antiguos, yo me he educado con mi abuela, mi abuelo, sentado al lado del fuego, transmitiéndome información. Bien. La televisión también transmite la información. El problema es que no hay una participación de interacción respecto a ella. La televisión emite continuamente, puedes escoger, no se enseña a discriminar, como consecuencia no ha pasado el filtro que pasaba antes la información, abuelos, abuelas, experiencia crítica, que era utilizable, y ocurre lo que tú estabas comentando, esta situación deplorable de ver en programaciones, en horas punta, esos subproductos que tendrían que darnos vergüenza como especie. Pero, ¿qué curiosamente son los más vistos? Y volvemos sobre lo mismo. Para mí, apoyar un programa de ese tipo, viéndolo, dándole char, es incibismo. Porque lo que estamos es destruyendo nuestra capacidad crítica. Porque si no quieres, lo apagas. Pero, volvamos, ¿qué es el incibismo? El incibismo es promover la parte etológica del animal, el comportamiento natural, somos animales todos, y sobre esto construir un discurso para que parezca lógico. ¿Qué es manipulación? ¿Ese tipo de programas triunfan porque hay una crisis? Una manipulación. Sobre la que se basa. Sí, pero es una... Advertiendo, es una manipulación. Profesora Raro. Yo pienso que también en todo ese tema de la educación, del civismo, etc., influye mucho el mal gusto. Bueno, es decir, ¿no? No, el mal gusto. El hombre necesita moverse en un ámbito estético. ¿Y esto forma parte de nuestra vida? Vamos, como forma parte la moral y como forma parte, bueno, la misma técnica. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando nos acostumbramos a los malos olores, perdón, pero es cierto, es decir, ahora hay malos olores en muchísimos sitios, ¿no? Ruidos, pero muy altos, o sea, se habla muy alto, pues llega un momento en que nuestra sensibilidad pierde finura. Me parece que esto es muy importante para toda la ética y para toda la civilidad, que ya digo que desde mi punto de vista tiene que ver con la ética. No sé qué me dirá, pero yo creo que justamente si el ser humano se caracteriza por algo es porque a la hora de realizar cualquier tipo de acción que tiene que realizar, por ejemplo, con...